¿Te has preguntado cuántas toneladas de dióxido de carbono recibe a Bogotá a diario a causa de nuestra forma de movilizarnos? En un día típico sin cuarentena, la ciudad recibe alrededor de 14.000 toneladas de CO2 emitidas por los medios de transporte terrestre que usan combustibles fósiles en la ciudad. Si quisiéramos mitigar este efecto, necesitaríamos cerca de 1.320 hectáreas de copas de árboles absorbiendo CO2 durante un año, el equivalente a 12 veces el parque Simón Bolívar. En Bogotá estamos comprometidos con que esto cambie. Por eso, nos hemos unido a las declaraciones de la organización C40 para trabajar por unas calles libres de combustibles fósiles y por un aire más limpio. ¿Cómo lo haremos? A través de las 12 metas específicas del Plan Distrital de Desarrollo, trabajamos por el cambio de nuestros hábitos y proyectamos que a mediano plazo Bogotá logre tener una mejor calidad del aire para sus habitantes. La Secretaría de Ambiente trabajará en la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire, con el que buscará la reducción de un 10% en el material particulado y la articulación del Plan de Acción Climática Distrital, con el que espera la reducción de un 15% de gases efecto invernadero. Además, adelantará la recuperación y restauración de la estructura ecológica principal y realizará la plantación de 80.000 árboles en zonas urbanas que mejoraran las condiciones ambientales de la ciudad. Por su parte, la Secretaría de Movilidad proyecta aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el Parque Automotor de Bogotá, aumentar en un 50% los viajes en bicicleta, construir 280 kilómetros nuevos de ciclorrutas e implementar un sistema de bicicletas públicas, entre otras acciones. Nuestra invitación es a que te muevas a pie, en bici o patineta, y así te sumes a la nueva movilidad.